¿Así es Anaí de delicada como Jonathan lo hace? No, no soy tan delicada Porque se topa con un tipo y dice ¿Cómo dijiste Jonathan? Si hubiera sido el verdadero a Jonathan se lo bajaba un cabezazo Pero se topa él con un tipo y dice Ay, son... ¿Así es Anaí? ¿Cómo él la interpretó? No, Anaí es más... Anaí no es tan dulce ¿No es tan dulce? No, lo siento ¿Tiene un 10% de Jonathan Maizelo? Un 90% ¿Un 90%? Uy, yo no te alucino así brava Lo que pasa es que no es que sea brava Sino es que no soy tan señorita y tan... Así, dedicadita como... Quiere decir que para novelas, para comerciales, para campañas Donde tienes que salir muy lady Bueno, es que soy... ¿Te llega, joder? ¿Muy lady? Es que se crea pues un cierto... Hay un cierto mito pues, ¿no? De que soy la lady pituita Ay, super así... Ay, pues no... O sea, pues chaman... Eres actriz, pues... Pero bueno, está bien, es un mito que hay que... Hay que vivir al mito, pues, ¿no? Pero en verdad no soy así ¿Y Jonathan? No, pues que tú lo vas a tomar por el lado, que no me mientas... No, no, no... ¿Cuál es el verdadero Jonathan Maizel? Es un hombre tranquilo, o sea, ¿qué pasa? ¿Cuánta cada uno se echó? Es bien bueno, Jonathan ¿Tú eres un verdadero macho que se respeta? Claro, papi, yo respeto a las mujeres, primeramente Está bien, eso está bien, clarísimo Eso está bien A los hombres le meto puñete cuando se los merece Está bien Pero ahí donde lo ves, Jonathan, es un dulce Sí, ahora, aparte... ¿Qué es dulce? No, 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 no Dulce en el sentido de romántico, de enamorador, podría ser Es un tipo bueno Es un tipo de buenos sentimientos Hay una cosa que me gustaría imaginarme Jonathan, de chivolo ¿Por algún motivo llegaste a llorar? ¿Has llorado de chivolo? Ay, papi, todos los hombres también lloran, ¿qué pasa? Sí, ¿no? Hay brothers que piensan que el hombre no debe llorar Muchos pecados, mira, tú sí la firme, pero yo, ¿yo sabe cuándo lloro? Cuando está lloviendo, para que no se note ¿Sabes por qué? Porque a mí no me gusta que nadie, en un chito, se me vaya llorando Pero eso nunca nadie debe dejar que otro te vaya llorando ¿Has llorado? Ahora que hablamos de actuación y que Anaí ha hecho películas y novelas ¿Alguna vez has llorado con alguna película? ¿Con alguna escena de una película? No, no, esa nota sí no me ha pintado ¿No? ¿Novela? No, pero sí me ha conmovido, sí me ha conmovido ¿Con qué te has conmovido? ¿Qué te conmueve al punto de las lágrimas? Me conmueve, no, nunca he llorado por una novela Pero sí me ha conmovido, por ejemplo, algunas cosas, algunos sufrimientos Ah, o algún drama social Algo más real, digamos Cuando un tipo, tú sabes, está en la calle piendo limonita También cuando a veces camina por la calle y ves un tipo tirado, ¿no? Y te pido una propinita y algún chitoso Pases en los tercios O en Navidad, por ejemplo, ¿no? Ver gente que necesita ayuda No, claro, sí, lo malo que esa gente se diga Que más billete hace, más billete que uno Sí, ¿no? Porque algunos son podafinta, claro Es cierto, ¿no? Algunos son podafinta, papi Y se ponen una, tú sabes, una bendita Y se ponen sanguícita A eso sí hay que chancarlo Es un buen negocio Ah, de lo pecado, sí, 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 hay que cotiparlo Bueno, y es que cotiparlo Lo pone de moda, lo pone de moda Pero esta campaña ha causado una buena, una buena química Sí, la gente se divierte En la grabación del comercial antes de irnos a canción ¿Ya habían hecho algo juntos para cámara? No, nunca Habíamos estado en el show de la seña Porque tú eras con los sin ofenderte como hubo Haber juntado a la bella y la bestia, ¿no? Ah, se pasa, mira, ya está que me meto Que me meto, que me meto Oh, casa, mira, pafeo, pafeo tú, causa Pafeo tú, causa Pafeo tú, causa Pafeo tú, causa Pafeo tú, como chancado, como chancado, ¿no? Yo he venido a chancado Tú, 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 tú Yo, yo, que sea, paso, pico, 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 la muchacha A ver, Romina, Romina, a ver, para el micro, para Romina y Eva Tiene sus fans, tiene sus fans acá, Jonathan ¿Está guapa la productora o no? Claro, la secuestro yo acá, o sea La secuestro Romina Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mi amigo Jonathan es un macho que se respeta Este pechito, este pechito Este es un éxito Te va a secuestrar, dice Ah, la voz secuestre Pero así te gustan Con pinta de doña Nieves O sea, que yo te voy a decir la firma Yo le saco esos lentes, le saco la ropa y está que me sabe más riendo Y se acabó, papá, y se acabó ¿Sabes que vino a chorar a nuestra productora? Este vino a chorar, sí Esa que maliante, pero esa que tienen que ver para rocas O más rica Corte, por favor Corte Ven para acá, oh, que corte, ven para acá Ven para secuestrar, vamos, vamos a conversar Regresamos en un toque con Anaí de Cárdenas Que también está haciendo un papel en la Tyson Y regresamos con el Mike Tyson peruano Con Jonathan Maizelo, mal elemento en el Studio 91 La canción del Bravo Más nada, más nada De Rocky Balboa y más nada, dice Maizelo Era fanático de Rocky tú, ¿no? Sí, me vaciló ¿Quién no le gustó Rocky Cárdenas? El peor no fue en la película Todos los Rockys, ¿no? Ni los que boxean le gustaba Rocky Cárdenas Claro, de hecho, sobre todo cuando Rocky pelea contra Norkys Claro, contra Norkys Balboa Este maleante, ¿cómo malea la película? No está hablando en serio y está aquí, está el chiste, mi compadre Chino, ¿qué pasa? Bueno, un chascarrillo, un chascarrillo Aparte del box y aparte de la actuación En el caso de Anaí ¿Tienen una, otro tipo de pasión o business? Por ejemplo, me he enterado acá que mi estimado Maizelo.com El hombre está diseñando ropa Y la está rompiendo ¿Cómo se llama la marca de ropa de Jonathan? Causa, gracias por preguntar Ya sé que no eres sapo, si no estás apoyando Quiero decir que la marca Nocao y la marca Maizelo Se vende en tiendas piores a nivel nacional Hace un par de días hicimos un desfile allá en Ate Con mucha gente, con mucha acogida Con artistas de alto nivel Y nada, estoy contento porque la marca se vende a nivel nacional en tiendas piores Costa, Sierra y Selva La marca Nocao Claro, claro, sí, claro O sea, ¿qué pasa? Yo te voy a chocar a ti para que estés bonito Porque la firma de esa camisa no paga Claro Ya, tú vas a tener un polo Nocao Y americano, o sea, chino, un polo Maizelo Y ahí se cambian, Pecao Ya, genial Ya tú sabes que estamos con bajo presupuesto Está chancado el hombre, está chancado Está chancado, está con ropa de chamba Y ya, Pecao, necesitamos pioles y acá con la muchacha haciendo la etapa de cruzado Nos hemos cruzado solamente un rato para... Para no, para conversar pioles, Pecao Claro Y en el caso de Anaí, ¿tú tienes algún hobby, pasión? ¿Hobby pasión? Aparte de la actuación, por ejemplo, hacer manualidades, muñequitos Yo soy bastante hábil con las manos Ya, ¿qué sueles...? ¿Qué habilidades...? Me gusta desarmar cosas Desarmar cosas, pero no... Pero... Y después... No, ahí las dejo De chibola Nunca las armas ¿Ya? ¿Qué has desarmado de chibola que...? Uy, de todo Computadoras, este... Conexiones de tele Electricidad, enchufes, cosas... ¿Ah, te gusta ese tipo de cosas? Me encanta, me encanta Todo lo que sea manualidades Relojes manualidades Y los destapas Sí ¿Y después no te sobraban dos tornillos a la hora de querer armarlos? No, normalmente los que faltan son los de la cabeza Pero sueles... O sea, por ahí también que sueles arreglar algunas cosas Sí, cuando hay algo que se necesita arreglar Se va a llevar un técnico Pero Anaí es una caja de sorpresas Porque aparentemente, como ustedes la ven en las películas, en las novelas Ella es muy lady, aunque tiene sus arrebatos Pero ella dice que no es así ¿No? Que es más bien... O sea, soy lady, pues, ¿no? Cuando tengo que serlo Claro, pero... Hay que saber adaptarse a todas las situaciones ¿Y te gusta la electrónica? Me gusta, soy bastante tequi ¿No instalarás racks también? ¿No instalar racks? He hecho varias cosas ¿Panejas camión? Sí, sí Sí, sí Sí, cambio llantas Sí, todo, todo, todo ¿Cambias de enamorado seguido también? No, no, eso no Eso para eso sí soy lady Se puso hello kitty Ellos nos van a hacer una demostración Cuando le conviendan, ¿no? Nos van a hacer una demostración de cómo se cruzan Cómo intercambian roles como en el comercial de Pepsi Lace ¿No? Vamos a conversar con Anaí, pero ya en el cuerpo de Jonathan Un poco raro Así que hazle tú la primera pregunta, Chino Bueno, la primera pregunta sería Para Anaí Para Anaí Para Anaí, ¿no? Para Anaí Este... ¿Qué tan deportista eres, Anaí? O, cabrón, o sea, ¿qué pasa? Ya te he dicho Que Anaí está en mi cuerpo Porque es un cuerpo, compadre No seas sapo, compadre Te lo juro que yo prefiero a Anaí Esa es su otra voz Pero... Anaí, ¿qué tal los besos en la novela? ¿Qué, Chapa? Yo soy chistoso, si me quieren chaparra O sea, yo le he dicho a la muchacha Causa, ¿sabes qué? Cuando yo... Yo, Chapa se contó a tu actuación Yo no voy a usar a nadie Pero yo voy a usar a la finta ¿A qué galante gustaría besar a Anaí? Hasta que aquí hubo un ensayo Yo me llamo en la que yo chaparra La tema más rígida Y ahí que actúan a la Tera Que esa es la que está rígida Ahora vamos a preguntarle a Yolatau Se confundió a la vez Sí, te vas a preguntar Te vas a preguntar Y no me lo pregunto Porque la muchacha tenía que Estaba conmigo Ahí, pero está muy mal Pero ahí el vestido ¿Qué es tu vestido a Anaí? Tengo el cachorro ahí Pero no sé, ¿qué me gusta? ¿Qué te gusta? Yo no me lo pregunto Como te preocupo Mi mano se un ladito Porque me ha aprovechado De hecho, ¿qué me ha aprovechado ahí? Pero el vestido que te ha puesto Te queda rico, Anaí Sí, pero me queda rico Y por eso me son un rato Porque después el palo se me devuelve Te autosatisfaces Pero no te puedes hacer trampa Maízelo, por favor No te puedes hacer trampa ¿Cómo te vas a tocar? Es el cuerpo, Anaí Yo era el admitido Así nomás todos los días No tengo este cuerpo Sí, te voy a decir No puedes hacer eso No puedes, no puedes tocarte Hoy, tú deja hablar como yo Estás ultrajando O tú quédate callado, cabrón O sea, ¿sabes por qué? Porque tú estás mi cuerpo Así que tú pones un hombre Así que quédate callado Que callado te es hombre Ahora vamos a conversar Jonathan Maízelo Jonathan No, o sea, no le pregunte Porque en mi caso O sea, te hablo como mujer No, pero es que ese es el cambio Ya, ya, ya A ver, Jonathan Este ¿Cómo te estás preparando Para la pelea del dieciséis de abril? Este En verdad Estoy corriendo bastante ¿Ya? No olas No tablas No, no, no Estoy corriendo Estoy bailando también ¿Cuántos kilómetros corres, Jonathan? Medio ¿Medio kilómetro? Medio y di vuelta No, salió a pasarle que había un puñete Y ¡Au, au! Que toque el otro Que fea nota Se va corriendo y regresa Y lo que pasa es que te está malogrando la cara Ah, es cierto Ya Ahora ¿Qué más quieres que te estoy poniendo cremas? ¿Qué más quieres que te estoy poniendo cremas?